Muy bien, vamos a hacer los pescados que pescamos ahí en el palmito Durango, ahí en la presa de Rázaro Cárdenas Chequenos, aquí tenemos algunos, ya nos comemos la mitad, pero aquí tenemos otros, ahí están Algunos ingredientes que vamos a usar son ajo, tomillo, cebolla, aceite, los vamos a hacer fritos, ok? Entonces, si vamos a freír, a mi me gusta usar aceite de canola Y lo primero que vamos a hacer es calentar el sartén El sartén, antes de poner el aceite, antes de poner el agua, antes de poner lo que sea Tiene que estar bien caliente, siempre, ok? Así es que, un poquito de lo que se calienta, vamos a ir cortándole la cabeza a los pescados Con las cabezas, después podemos hacer un caldo, eso no lo vamos a hacer en este video Aquí simplemente vamos a hacer una receta muy sencilla, muy simple Sobre todo para que te vayas de pesca, regreses, lo hagas y te pongas a ver el fútbol, una cerveza a un lado, ¿sale? Entonces, vamos a cortarles la cabeza Vamos a cortarles la cabeza Un saludo para nuestro amigo Saúl Que nos hizo el favor de De guardarnos los peces Conforme los íbamos pescando Los guardó ahí en su casa En el palmito Y nos hizo el favor de congelarnos Muy bien El sartén ya está caliente Yo escojo así una que esté profunda Para poder echarle todo el litro de aceite Para no batallar ¿Qué pasó pepino? A José Manuel le decimos pepino Muy bien Mientras el aceite se calienta Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a Hacer lo que al menos acá Decimos que Los vamos a freír en postas Que es en postas así en pedazos Yo nada más los voy a partir en dos pedazos A lo mejor el de Candy que está más grande Lo parto en tres Pero los demás En dos partes Más que suficiente Entonces tomamos un dado Igual como lo hicimos con las cabezas Créanlo o no A mí lo que más me gusta Son las colas Las colas fritas Se hacen muy ricas Son Muy crujientes Así fritas Así lo vamos a partir Nada más en dos también Muy bien Ahora nada más para lograr una mejor cocción Tomamos el cuchillo Y le hacemos Y le hacemos Dos pequeños cortes Por cada lado Esto Les va a ahorrar tiempo De cocción A la hora de freírlos Y también Así que no se doble Así todo el pescado Así está muy chiquita Un solo corte Hice Preparé un unto Un unto es cuando Untas varios polvos Sal Ajo en polvo Pimienta Etcétera Lo contrario Un marinado Que un marinado Es totalmente Líquido Un unto Tomo uno de estos Botes De estos recipientes Donde traigo algo Esto tenía cebolla en polvo Y este Aquí mismo hago mis untos Eh Que tiene este unto Lo voy a poner en la hoja de descripción Eso ahorita no se los voy a decir Y bueno Esta hojarrita Obviamente tiene escamas Tomas la parte trasera del cuchillo Y lo desescamas Vamos a checar si el aceite ya está listo Para el aceite Acá Para el aceite Lo vamos a aromatizar Tengo aquí tomillo Tomillo que agarramos de nuestro huerto Tengo una cabeza de ajo Y tengo una cebolla Cebolla Corto la mitad La vuelvo a cortar a la mitad Más que suficiente El tomillo Así tal cual El ajo Lo corto así No me voy a molestar En pelarlo En lo más mínimo Y Voy a checar si es que el aceite Ya está Y puede venirte para acá Esto lo vamos a hacer Únicamente con la intención De aromatizar Nuestro aceite Que quede muy rico Mientras tanto Voy poniéndole El unto A nuestro pescado A mi se me hace así bien Esta manera de De preparar el pescado Porque Como ya sabemos El bagre El pez gato Cactus Como le querramos decir No es Un pescado De mucha calidad En cuanto a carne Entonces No tiene caso Que hagamos un platillo Tratando de que sea Muy gourmet Si es un simple bagre Esto te digo más Es una receta Para ver el fútbol Para echar una cerveza Para estar con los amigos O con la familia Esto Al menos A Fausto Incluso a Pepino Les gusta bastante Ok Vamos por acá Y vamos a retirar Nuestros aromatizantes Usa la misma tapa Para apoyarte Y procurar No hacer tanto tiradero Y luego no regaña Bien Vamos a echar Los pescados Vamos a dejarlos freír De 10 A 15 minutos Máximo Que rico Se muy sabroso Muy bien Ya tenemos Nuestro pescado Simplemente Tenemos Salsa tártara Unas papitas fritas Limón Bien fresco Y listo Y listo Y listo Listo Para ver El fútbol Con tus padres De la pesca De la pesca La mojarrita Limón Salsa tártara Papitas Así que Así que Esta fue nuestra receta Por el día de hoy Les pedimos Por favor Se suscriban A nuestro canal Denos sus likes Y Cualquier duda Cualquier comentario Va a ser Más que bienvenido Ahí en nuestro canal Así es que De nuestra parte Este es el pescador Charto Y nos vemos A la próxima Bye